Este trabajo articulado con un compromiso del Ministerio de Salud hemos llevado adelante esta jornada de vacunación antigripal, poniendo siempre sobre el trabajo y la protección y el cuidado de nuestros adultos mayores en esta campaña que no solo es para la aplicación de la vacuna antigripal, sino también en este caso para aquellos que le estén faltando alguna aplicación de refuerzo de vacuna COVID. Así que poniendo en valor esto, saludando también agradeciendo a todo el equipo de agentes sanitarios del Ministerio, que tenemos más de 10 agentes sanitarios que están hoy en esta jornada aplicando estas vacunas, vuelvo a decir, para dar protección y cuidados a nuestros adultos mayores en esta época invernal que ya nos tenemos que preparar, aprovechando de fomentar la vacunación y los cuidados para este grupo. ¿A razón de cuántas dosis se espera que se apliquen? Hemos destinado 120 dosis, vuelvo a decir, con un trabajo articulado donde se han ido anotando los socios de este centro de jubilados para que se pueda realizar rápidamente y poder cubrir esas necesidades. ¿Ya tiene un sentido de pertenencia en este espacio, doctor? Sí, sí, efectivamente. Bueno, saludar a las autoridades que me han convocado y me han invitado a que forme parte del equipo de profesionales y que, bueno, que me he hecho un pequeño lugarcito para estar acompañando y atendiendo a los socios de este lugar. Siempre atendiendo la necesidad de los adultos mayores. Bueno, Griselda, queremos conocer detalles de este lugar y cómo los encuentra esta propuesta de esta jornada. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer al Ministerio, al Ministro que nos estuvo visitando, al doctor Sartor y a todo el equipo de agentes sanitarios que siempre nos acompañan en cuanto a la salud de los adultos mayores. Nosotros inmensamente agradecidos. Y bueno, seguiremos trabajando en forma conjunta. Ahora es muy contento que el doctor Sartor va a estar en nuestra casa. Así que le invitamos a los jubilados, a los pacientes de él, que también lo pueden encontrar en nuestra institución. Estamos trabajando permanentemente para todos los jubilados y pensionados provinciales. Tenemos muchos cursos, que vengan, que nos conozcan, que vean las cosas que se hacen, las instalaciones que tenemos, nuestra obra allá en la parte de arriba, que vamos a inaugurarla próximamente. Y por supuesto, agradecerle a todos, especialmente a la autoridad, al doctor acá presente, porque en un gesto muy importante para nosotros, los días viernes a partir de las 15 horas, el doctor va a atender a todos los jubilados y pensionados provinciales, socios de nuestra institución. Gracias.